¿Qué es el escultor? Considerado en el medio artístico como el pionero de la escultura moderna, el italiano Medardo Rosso es por otro lado casi un desconocido del gran público. El Museo de Bellas Artes de Gante en Bélgica pretende corregir esa injusticia histórica y ayudar al público a entender a Rosso con una exposición titulada sencillamente con el nombre del escultor. Es un artista que trabaja sobre la idea de impresión y a medida que lo dice además en sus textos, a medida que el tiempo pasa, la impresión que ha tenido, que sus ojos han tenido en su cerebro va cambiando la luz. Nunca cambia el punto de vista, pero sí cambia algunas ciertas transformaciones y trabaja sobre eso, trabaja sobre la primera impresión. Esculpidas en yeso o en finas hojas de bronce, además de la cera, sus obras son consideradas muy frágiles para transportarse, complicando los préstamos entre museos o colecciones privadas. En Medardo Rosso, el visitante puede apreciar lado a lado tres ejemplares de Madame Noblet, cada uno en un material distinto. La exposición también deja evidente la predilección del escultor por los niños como tema de trabajo, motivado por su fragilidad y sus expresiones sin condicionamientos externos. A través de Edgar Degas, Rosso conoce la fotografía y encuentra en ese soporte una nueva manera de cambiar el contexto de sus esculturas y permitir que sean percibidas a través de un nuevo prisma. Algunas de esas fotografías también pueden ser vistas en la muestra del MSK, que presenta además dibujos de Rosso nunca antes expuestos al público. Con información e imágenes de Marcia Pizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.